Bueno, seguimos con la información. Hoy es el día del Cuy. El Instituto Nacional de Innovación Agraria presentará una nueva raza de este animalito, que será más grande y tendrá mayor capacidad de reproducción. El Cuy grande. Las andinas son más prolíficas. Nacieron hace unas horas. En dos meses pesarán un kilo y estarán listos para la mesa. La carne de Cuy tiene un extraordinario aminograma. Entonces, este aminograma es el que la hace de mejor calidad. Estos cuyes son criados de manera especial en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Llevan un registro detallado de cada uno para luego destinarlos a la reproducción. En unas semanas, más de 500 de estos animales serán exportados a Colombia. Se están yendo estos para que sean pie de cría y, bueno, también contribuyen al desarrollo de la crianza de cuyes en Colombia. En el INEA han logrado desarrollar una nueva variedad de cuyes, la INTI. Recién, a fines de noviembre, serán presentados oficialmente. Lo que estamos tratando ahora ya es hacer la selección, no solo por peso, sino por conformación. O sea, para ver más masa muscular. Este 11 de octubre, el Cuy celebra su aniversario nacional. Un reconocimiento a este roedor que se ha ganado un sitial en la alimentación peruana. Al horno, frito, chactado y hasta en el chifa. Le llamo chihuacuy porque lo probamos con la salsa de ostión, que es salada, un poquito picante. Y chihuacuy, que es la salsa con tamarindo, salsa dulce. Conocidos también como conejillos de la India, los usan para investigaciones en laboratorios y en la medicina tradicional. El cuye cuera todo tipo de enfermedades, hasta hacen limpia de la aura. Pasamos a la persona, entonces el cuye absorbe toda la enfermedad que tiene la persona. Hay cuyes en todo el mundo. Algunos, como este, con poca carne y abundante pelo, son criados como mascota. Su fama ha crecido tanto que hasta hay muñecos en su honor. Amados por unos y repudiados por su aspecto por otros. Los cuyes están de aniversario, y por ese motivo, muchos de ellos serán sacrificados.